Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales. Hoy os voy a explicar un truco trucazo. Es decir, hoy os voy a explicar cómo podéis poner emojis en Windows 10 sin tener que instalar nada en cualquier programa. Lo podéis poner en YouTube, para vuestros vídeos, en los chats, en las búsquedas, donde queráis. Es un truco fabuloso. Así que al finalizar el vídeo, si os gusta, dadle a like, compartir, suscribiros y dejaros un comentario con vuestra opinión. Tomad asiento, que empezamos. Bien, el caso que os voy a enseñar primero va a ser cómo poner en YouTube emojis en los títulos de los vídeos que publicáis. Por ejemplo, vamos a buscar uno que no tenga. Por ejemplo, este es desactivar las actualizaciones de Windows. Le damos a editar y en la opción de detalles, en el título, vamos a pulsar las teclas Windows. Es decir, la tecla que tiene la banderita de Windows y el punto. En el momento que hagamos eso, Windows 10 nos va a sacar un asistente para poner emojis que trae ya directamente incrustado. Es decir, no hace falta estar en ningún programa ni nada. Tenemos aquí caritas, tenemos dibujitos, tenemos símbolos raros, pero los emojis son los que tenéis aquí. Si fijáis, tenemos para buscar, tenemos los recientes y va ordenado por emoticonos y animales, contactos, celebraciones y objetos, comidas, transportes y símbolos. Aquí podemos pinchar en el que queramos y vamos a ver qué le ponemos a la actualización de Windows, pues a ver si hay algún símbolo de prohibido. Por ejemplo, este o la crucecita, el stop. ¿Veis? En el momento que hemos pinchado y aparece el emoji en el título. Y así de sencillo podéis poner emojis. Esto sirve en cualquier sitio. Por ejemplo, si pinchamos en inicio, en la ventana de búsqueda, si pinchamos Windows y punto, también salen los emojis. O sea que, como podéis ver, es algo muy sencillo y oculto que seguro que muchos no conocíais este truco. Así que nada, espero que os haya gustado, que lo compartáis con todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.